Una reingeniería del personal de la Alcaldía de Quito y fiscalizar la construcción del metro son algunos de los temas que Jorge Yunda emprenderá si gana las elecciones seccionales. El candidato que lidera la votación para alcalde de la capital además conformará un equipo para la transición entre la autoridad saliente y la entrante. Gracias al apoyo de más del 21% de la preferencia del electorado, Jorge Yunda tendría que dejar la cabina de radio y el programa que conduce para acudir al frente de la Alcaldía de Quito a dirigirla. Pide a los que votaron por él y a los que no lo hicieron ponerse tras el objetivo de sacar adelante a la ciudad capital del Ecuador y esa postura la extendió a quienes fueron sus contendores. Nos puedan colaborar con sus planes de trabajo, estoy seguro que todos tenían propuestas importantes, interesantes. En la Alcaldía quiteña asegura que se rodeará de personal técnico y profesional para el encargo de las diferentes secretarías y otras instancias de este nivel de gobierno a más de sumar perfiles adecuados para un proceso de transición entre la administración que llega y la que se va. Quito tiene problemas económicos, nos dejaron endeudados con problemas financieros, ahí hay la mayor inversión en la historia de Quito, está en el metro. Y enhorabuena, nosotros no vamos a sentarnos a quejarnos si nos dejaron o no la mesa servida. Pero sí prevé revisar el manejo de la construcción de la obra del metro de Quito, promoviendo una fiscalización, además de analizar las tarifas para este medio de transporte. Si va a transportar 400 mil personas, el costo del pasaje será uno. Si es menos de 400 mil personas, el costo será otro. Tendremos que buscar si se puede hacer una alianza público-privada, una alianza estratégica, posiblemente una concesión que vaya en beneficio de la ciudad capital. Y no es el único tema que Yunda colocaría bajo la lupa, puesto que apunta a la situación del aeropuerto de Tababela, a la revisión de impuestos a la baja, y también advierte de examinar la nómina de personal existente dentro del cabildo. Siempre tendremos que hacer una reingeniería de recursos humanos. Yo soy enemigo del funcionario que ha entrado por una cuota política, que no está haciendo nada, que se egresa un dinero sagrado del pueblo quiteño. El piponasgo para nada será nuestra política. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.